Realmente es en la parte deportiva, como siempre lo dijimos, básicamente está en la relación de los campeonatos fútbol aficionado, pues sobre todo la Copa Presidente, que creemos que nunca ha tenido mayor discusión, pero digamos no estaba elaborado al 100% el formato de la Copa Presidente, pues ya tenemos una aproximación, digamos, bastante real de lo que podría ser la Copa Presidente. ¿Tengo entendido que ya hubo desembolso por parte de IDES para la Liga? Sí, ya recibimos un primer desembolso, digamos, del convenio, lo recibimos hace aproximadamente 20 días más o menos. Licenciado, el comunicado es un poco escueto, hay que ser sincero, el que ahora se saca las declaraciones de Mauricio Cienfuegos, realmente se dirigía a su persona, y ahí explica usted que no es, si es, pues en consenso todo lo que aquí se da, pues realmente lo desconoce el cuerpo técnico de selección entonces, si es de esa manera. Lo que pasa es que en primer lugar, digamos, ustedes como prensa deportiva y años de estar en esto, pues yo creo que la primera pregunta que se debería de hacer, pues, ¿en qué la primera división no ha colaborado? Porque yo le puedo decir, pues, usted anda una camisa roja, pero no anda una camisa roja, anda una camisa verde. Entonces, yo creo que las preguntas tienen que ir más para el otro lado que para este lado. Nosotros no creo que sea un comunicado de cuento, creo que hemos dicho lo correcto, ¿verdad? Porque este es un cuerpo colegiado, aquí nadie tiene un capricho de nada. Aquí las decisiones son basadas en los dos equipos, y cuando son por siete, que es la mayoría, pues la decisión es válida. Sin embargo, y específicamente en el tema de selecciones, todos y absolutamente todas las decisiones han sido unánimes. Inclusive la de comunicados ha sido unánime, ¿verdad? Así es que, pues, yo no creía que es el cuento. Es sumamente claro lo que está diciendo, pues, yo creo que la pregunta debería ir del otro lado y preguntarle, pues, en qué ha sido caprichoso, digamos, el presidente de la primera división o la asociación. Pero si usted quiere que le... Ustedes saben por qué, a qué viene esa crítica o ese comentario. Y le viene a declaraciones que yo di en el estadio Cucatlan, donde dije, pues, que estadísticamente la selección ha bajado desde que yo la tiene. Y eso no lo miento yo. Y ese día que yo le declaración salió un nuevo ranking de CONCACAF. Así es que, yo creo que si quieren hacer declaraciones por una crítica que hace una persona en específico, y en este caso la di como presidente de Alianza, deberían de ir las críticas específicamente, ¿por qué? Claro, no van a decir eso porque toda la gente diría, bueno, entonces no les soporta crítica. Pero si alguien cree que van a callar la primera división en cuanto al rendimiento de la selección, lanzándole a todo el periodismo encima, creo que...